Pues ya pega la lacrimógena, es duro, pero aquí estamos en la lucha, estamos aquí metidos en la lucha, miren como está la gente en la calle, miren como está la marcha todavía allá a postaje en San Cristóbal, no retrocedió la gente. Pueblo de San Cristóbal en la calle, miren como está esa marcha atrás.